El tema de la minería en la República Argentina es tomado de distintas maneras. San Juan tiene un proyecto minero muy importante, Mendoza lo intenta. Y en Esquel, en Chubut, hay una polémica también por este proyecto de minería lanzado desde hace un tiempo a esta parte. Por el gobernador Arcioni, que justamente en estos días era muy importante, se estaba hablando mucho porque el gobernador quería que hoy en la legislatura se tratara, esta mañana, el tema de la megaminería y se aprobara. Pero hubo marchas y protestas, como estamos viendo en las imágenes, en estos días previos, en estas horas previas. Por lo tanto, la legislatura decidió suspender la sesión por no contar con garantías de seguridad para los diputados. O sea, anoche decidió suspender la sesión de hoy. El contacto es con Viviana Moreno, no a la mina de Ezequiel, integrante justamente de esa organización. ¿Cómo te va, Viviana? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, mucho gusto comunicarme con ustedes, ¿no? Y que esta lucha incesante de 18 años tenga un espacio en los medios nacionales. Bueno, Viviana, contanos qué ocurrió anoche. Bueno, digamos, la versión de esto de las garantías es una excusa porque hasta 5 minutos es más. Estuvimos en contacto con alguno de los diputados hasta las 9 y 5 y decía hay problemas de conectividad, no sé qué pasa, y ahí tomaron esa decisión en ese gobierno que realmente es el peor gobierno que ha tenido la provincia y es mentiroso eso que plantearon. Lo que sucede en realidad es que no tienen los votos para aprobarlo. Este proyecto, diríamos, la historia de la minería tiene, por un lado, el pueblo que presentó un proyecto de ley que pide una protección incluso mayor que la que tenemos hoy, que es solo para la minería a cielo abierto y con uso de cianuro y hacer una protección incluso para la minería de uranio porque Chubut, en particular, tiene minas de oro, plata y uranio. Y bueno, desconociendo este interés del pueblo, un proyecto que fue presentado por segunda vez, en plena pandemia juntamos las firmas, un enorme territorio con la... justamente en una inhibición de poder transitar y comunicarse en cien días juntamos 30.000 firmas en un territorio enorme con solo 500.000 habitantes en toda la provincia. Y del otro lado está este gobernador que es lo, digamos, insensato, intentando... un gobernador que asumió en su campaña, estando en contra de la megaminería y existen infinidad de entrevistas en las cuales él dice por qué y que no era una salida para Chubut. Bueno, está insistiendo particularmente en este momento con un proyecto de zonificación que se presentó el mismo día que presentamos nosotros nuestro proyecto, que está en la misma comisión de la legislatura. Y este proyecto es inconstitucional porque no respeta el convenio 169 de la OIT, esa región que ahora lo fueron aplicando y son dos departamentos en la meseta central de Chubut. Ese proyecto en particular habla de una zonificación fundamentalmente para habilitar un proyecto de plata, plomo y cobre que se llama Proyecto Navidad, que está entre las comunidades de Gaste y Gangangán, pero ahí viven siete comunidades de pueblos originarios y la consulta previa, libre e informada debería haberse hecho. Y existe otro escándalo mayor que el corazón del proyecto es que la megaminería era para, diríamos, resolver el tema de la baja índice, el bajo índice de calidad de vida que tiene la provincia, el índice de calidad de vida lo hicieron investigadores del CONICET, que estaban, digamos, como cabeza de ese grupo, está Guillermo Velázquez, que es un investigador, y él dijo que tergiversaron sus estudios, o sea, la ley esa tergiversa los estudios, porque la megaminería en esta forma de clasificar la calidad de vida produce efectos negativos, es decir, jamás se puede elevar el índice de calidad de vida con una actividad extractiva. Viviana, ¿y cuál es la situación ahora? Es decir, ya se suspendió, no se trató, hay algunos pasos a seguir, ¿van a seguir ustedes movilizándose? Sí, nosotros hace 18 años que nos movilizamos, ayer hicimos marchas en todas las comunidades, así la gente en dos horas armó una marcha. En este momento hay cortes de ruta en toda la provincia, el corte de ruta del índice con Río Negro, después del Bolsón, hay cortes de ruta en la ruta 3, hay cortes de ruta en la 40, hay cortes acá entre Belín y en la ruta que cruza, que es la 25, que atraviesa todo Chubut, paralelo al río Chubut, que es el único río que tenemos, hay comunidades pequeñas como Las Plumas y programadas Paso de Indio, otro corte, cortes. O sea, es el pueblo contra el gobernador, es el pueblo contra el gobierno y es el pueblo contra los diputados que están dispuestos a entregar esta provincia al extractivismo. Claro, el gobernador está bastante decidido, ¿no, Viviana? Lo que está haciendo es descabellado, lo que está haciendo es descabellado, no tiene sentido y nosotros nos alarma que el gobierno nacional esté acompañando esto, esto es descabellado. Creo que, bueno, el estallido social está, diríamos, instalado, hoy está todo el pueblo en las calles, ahora en Esquel, está en el Consejo del Liberante, en este momento estamos en asamblea en la plaza y, digamos, no, el pueblo con el cuerpo va a defender el agua de la provincia y no vamos a permitir esto. Estamos tan decididos como Mendoza y lo vamos a hacer. A pesar de las distancias, juntarnos en un solo lugar como Mendoza, que pueden juntar 100.000 habitantes en un poco recorrido, para nosotros es imposible, entonces dentro de cada localidad vamos a resistir en la calle. Lo hicimos de todas, tenemos presentaciones judiciales de todos los colores, ¿no?, por la falsedad ideológica del proyecto, por lo inconstitucional, porque la ley en la que se basan, que es una ley en contra de la megaminería, decía que esa zonificación se tenía que hacer en el año 2003 y no se hizo, y están aplicando ese artículo que está vencido y lo aplican lo mismo. No tienen límite. Lo cierto es que Chubut está movilizado por este tema, Viviana, y lo vamos a seguir, vamos a mantener el contacto y lo vamos a seguir diariamente, porque es un tema, por supuesto, que preocupa y mucho. Muchas gracias por el contacto. Gracias. No, muchas gracias por el espacio, Chubut y Mendoza estamos hermanados en la lucha y no van a pasar, no van a pasar, vamos a resistir, estamos decididos absolutamente. ¿Hasta cuándo son los cortes de ruta? ¿Hasta cuándo lo van a sostener? Bueno, estamos en asamblea, porque lo que nosotros queremos es que saquen ese proyecto de la legislatura, entonces en asamblea estamos, si se va a mantener el corte hasta que se saque el proyecto, o vamos a seguir con otro tipo de modelos. Esto es un momento a momento, o sea, hoy están asambleando para ver cómo seguimos la lucha, pero estamos decididos, con el cuerpo vamos a resistir. Y lo que dicen, que la suspendición fue, porque fueron particularmente a la casa del diputado Ingram, es una mentira, porque la sesión hasta las 9 de la mañana se iba a hacer. Gracias, Viviana. Gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego.